Como habíamos adelantado, Gennady Golovkin dejó vacante el título mundial de la IWO en la categoría mediano. Esto abrió las puertas para una nueva disputa de ese cinturón que queda vacante. Y esa chance la tendrá Julio Álamos, el ingeniero, que es el actual campeón intercontinental de la IWO en la categoría mediano y que defendería su cinturón el 1 de julio ante Tinosa Olija de Italia, que también es campeón intercontinental, pero de la OMB. Las condiciones no cambian, será la misma fecha, 1 de julio, los mismos rivales, pero cambia el cinturón que estará en juego, que será en definitiva el título mundial de la IWO en la categoría mediano. Una gran chance y gran oportunidad para Julio Álamos, que será en la historia el segundo boxeador chileno en disputar un cinturón mundial de la IWO. Ya lo intentó en 1998 Martillito Briones, Luis Briones, ante Scotty Olson en Canadá, en Edmonton, con derrota para el chileno por knockout en el tercer asalto. Así que con ese dato histórico, además, habrá que prepararse para esta gran disputa por el título mundial de la IWO en la categoría mediano. Recordar también que en la actualidad Daniela Laleona Senjo, la chilena, sí señor, es la actual campeona mundial de la categoría supermosca de la IWO. Así que podría aumentar, ¿por qué no?, la presencia de chilenos en la organización internacional de boxeo.